Ser un superhéroe abierto completo no es fácil Y a veces te preguntas si las molestias valen la pena Sobre todo cuando otra vez el mal interfiere con tu vida privada Te he estado buscando por todas partes, ahora veo por qué Entonces le ganas una buena pelea a un vampiro mutante y te dices a ti mismo ¡Qué bueno es ser! El Hombre Araña De lunes a viernes a las 3 y media en Argentina y a las 4 y media en México ¡Gracias!